¿Y si hubiera un lugar donde los videojuegos no son solo para jugar? ¿Y si se pudiera aprender, evolucionar y crecer con ellos? Este lugar existe. Bienvenidos a GameStop. GameStop es un proyecto educativo de la Asociación Cultural del Game, que nace hace unos 7 años, en el cual se intenta conseguir acercar el mundo de la tecnología a los más pequeños, pero de una forma muy especial, que es a partir de las pedagogías libres. Pedagogía libre es aprendizaje en un entorno en el que los niños y las niñas gestionan por sí mismos sus propios proyectos, todo lo deciden en un ambiente asambleario y también es muy importante que la figura del profesor se sustituya por la del acompañante, que está siempre brindándoles afectividad, brindándoles asesoramiento a los proyectos que están haciendo, más como guía. Las sesiones de GameStop general tienen una estructura en la que al principio se empieza con una asamblea, una asamblea en la que los niños y las niñas deciden, en primer lugar, uno toma acta, otro modera los turnos de palabra y ellos deciden los proyectos que van a hacer, qué material necesitan para ello y algún otro tema de debate que surja. Luego, el resto de la sesión transcurre en el tiempo para que ellos hagan esos proyectos, jueguen y decidan lo que quieren hacer y se haga. Y luego, para cerrar, después de recoger, hay una última asamblea en la que los niños y las niñas ya cuentan los conflictos que haya podido haber, qué han necesitado, qué han aprendido y cómo va la situación actual de su proyecto. Tenemos una reunión semanal, la acompañante siempre, en la que os voy contando un poco cómo se ve todo desde dentro. Un punto siempre obligatorio es análisis de la anterior sesión, preparación de la siguiente. En ella, sobre todo, hablamos de necesidades materiales, obviamente, de cosas que necesiten para seguir haciendo los proyectos, pero también de qué es lo que hemos visto, de los casos individuales, de las dinámicas de grupo, de cosas que creemos que hay que solucionar y de cómo intervenir en ellas, a partir siempre de una manera lo menos intrusiva posible. Y es lo que decidimos poner en marcha en la siguiente sesión. Las herramientas que utilizamos aquí se centran mucho en videojuegos, nuevas tecnologías, y sobre todo por el ámbito del que venimos, que es la Asociación Dance Games, que es un entorno más grande y que trabaja el videojuego como objeto cultural. Entonces intentamos trasladarlo y formar parte del mismo plano. Y también porque normalmente en los proyectos pedagógicos, escuelas, la tecnología se tiene muy abandonada o quizá se usa, se pone sus artes digitales, ordenadores, pero no se aprende en el sentido de cómo se produce, qué significa, qué podemos hacer con ella más allá de las cosas obvias. Para videojuegos, GameStar no solo hace estas sesiones de GameStar de proyectos, sino que también se han creado distintos talleres en los que se usa el videojuego como elemento lúdico para talleres concretos, quizá sobre género, sobre debates, sobre tecnología, medio ambiente, etc. Aquí, por ejemplo, se suele hacer mucho, los videojuegos se utilizan mucho para hacer juego crítico. Yo cada vez estoy más convencida de que en el mundo actual en el que vivimos, con tanto acceso al conocimiento de manera inmediata, es importante enseñarle a los niños y las niñas a gestionar todas esas herramientas que tienen a su alcance. Los videojuegos es algo que les motiva muchísimo y también es una vía de aprendizaje excelente. Es muy importante no solo aprender a lo que es asimilar conocimiento de manera sistemática y fija que se tiene, sino aprender a gestionar los tiempos, los proyectos, la propia responsabilidad, etc. Pero, ¿qué piensan sus propios protagonistas de Game Start? ¿Os dejamos con ellos? Pues a convivir, a jugar, a jugar. Por ejemplo, hay juegos que no me puedo descargar en mi casa porque valen dinero, porque no puedo descargarme, porque mi padre no me deja, no porque sean mayores de edad, porque valen mucho dinero, porque no es que me llame la suficiente atención para comprármelos, pues aquí puedo jugar con ellos, puedo aprender a jugar mejor y ese tipo de cosas, y jugar con mis amigos y eso. Aquí aprendemos a convivir, a pasarlo bien, a pasarlo más bien que en otras ocasiones, y a jugar mejor videojuegos. Pues aprendemos a convivir con la gente, a trabajar en grupo, también aprendemos a jugar a videojuegos, a cómo ser mejor en ellos, a, por ejemplo, si tienes un canal de YouTube o si te quieres hacer uno, tus compañeros o los acompañantes te pueden dar ideas, te pueden ayudar, y como aquí hay muchísimos materiales, pues puedes coger, por ejemplo, una capturadora para grabar videos de videojuegos, puedes coger un videojuego para grabarlo, y más cosas. Pues aquí aprendemos a hacernos amigos, también aprendemos a hacer cosas nuevas, y ya. Podemos aprender a jugar a nuevos videojuegos, podemos conocer a gente nueva que no conocíamos, y hacer, pues, buenas vidas con ellos. Convivir con lo mejor posible con todos, que lo hacemos muy bien, no ha habido problemas ninguno ni nada, o sea, decir, yo creo que siempre ha habido buena confianza, buena amistad y todo eso. Lo mejor yo creo que es, pues, lo que he dicho antes, el hecho de poder jugar a juegos que no puedo jugar en mi casa, porque no los tengo, y estar jugando con mis amigos a esos juegos, porque, bueno, porque no puedo jugar con ellos en mi casa. Y lo peor yo creo que es, que hay, o sea, que debemos mucho material, pero somos muchos, y ahí no se puede repartir, bueno, no se puede jugar todos a la vez, porque antes estaban jugando allí al Call of Duty, pues no podemos jugar todos en la misma vez, porque hay solo tres mandos, entonces no se puede jugar todos. Lo mejor y lo peor de GameStat es, de lo mejor es que te puedes hacer muchos amigos, que son muy amables y que también puedes estar con ellos, porque aquí no solo debes jugar videojuegos, también a lo mejor estás escuchando música o riéndote con ellos. Lo peor es que hay veces que no da, que se te pasa el tiempo súper rápido y no puedes jugar con ellos. Lo mejor es que, aparte de hacer muchos amigos, puedes quedar con ellos, también los videojuegos, porque hay veces que nos dejan pedir videojuegos y para jugar a ellos, y lo peor, a ver, lo peor sería que como hay muchísimos proyectos, y quieres estar en muchos, te tienes que repartir el tiempo y no te puede dar tanto tiempo hacer una cosa y otra, y luego te quedas con las ganas. Pues lo mejor es que te haces amigos, y lo malo pues que no sé. No hay nada más. Lo mejor es estar aquí, es que podemos jugar a juegos que, por ejemplo, no teníamos ni idea que existían, como hace poco, porque estaba teniendo el 24, no tenía ni idea. Y también porque al jugar con amigos nos divertimos mucho más, y lo peor, pues para mí no hay nada peor. Para mí lo mejor es que hacemos nuevos amigos, descubrimos juegos, y que podemos jugar a juegos que no hemos jugado nunca, y lo peor, no sé, no hay nada peor, que no podamos compartir, a ver, que haya muchos niños y no podamos compartir todo el material. Sí, porque yo creo que si les gustan los videojuegos y ese tipo de cosas, es de los mejores sitios que puedes aquí venir, porque aquí hay de todas clases de videojuegos, por ejemplo, la Nintendo 64, que yo no la conocía. Sí, los aconsejo sobre todo si les gusta YouTube, porque aquí puedes ver videos de YouTube, si les gusta hablar sobre videojuegos, jugar a videojuegos sobre todo, y si quiere tener buenos amigos también. Porque yo creo que aquí se lo van a pasar bien, y para hacer más amigos. Yo creo que sí, que a los niños les aconsejaría venir, y niñas, porque, a ver, aquí pueden hacer muchísimos amigos, se pueden relacionar, les gustan muchísimo los videojuegos, pueden aprender a ser mejores personas jugando, aprender a convivir, aprender a trabajar en grupo. Por ejemplo, a tus amigas no les pueden gustar los videojuegos, y a ti sí, y aquí en TAMBIO tienes tanta gente que le puedes conocer que le gusten los videojuegos, que es como tu segunda casa.